Espérame 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 No ve que moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Del reloj que me esperes y no te hagas derrobar Porque no puedo más llorar No ve que moriría en esta triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de pesar Del reloj que me esperes y no te hagas derrobar Porque no puedo más llorar